¡Ay! Estas películas de superhéroes no siempre me gustan. ¡Mmm! A mí tampoco. ¡Mmm! A veces son muy fastidiosas. Sí, casi siempre son demasiado fantasiosas. ¡Ah, Marinette! ¿Ya te acabaste todas las palomitas? ¡Ay! Es que se me habían antojado mucho. Pero dijiste que no querías. Es que me dio mucha hambre de repente, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Provecho! ¡Ay! Creo que me siento un poco mareada. Seguro fueron las palomitas. Te las comiste todas. No me dejaste casi nada. Lo siento. Es que... no sé. Me siento rara. Creo que voy a... ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Parece que estás un poco pálida. Me sentí mal del estómago. Creo que fueron muchas palomitas. Demasiadas palomitas. Creo que sí le hicieron muy mal. ¿Quieres ir al doctor? No. Digo... sí. Ya sé qué es lo que sucede, Kat. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene, doctor? ¿Está todo bien? ¿Está bien del estómago? Bueno, lo que les tengo que decir es algo muy importante. ¿Algo muy importante? ¿Qué? Díganos rápido, doctor. Ya me estoy desesperando e imaginando muchas cosas. ¿Está todo bien con Marinette? Sí, está todo bien con ella. Lo que quiero decirles es que... Ustedes van a tener un bebé. ¿Qué? ¿Cómo? Que van a ser papás. ¿Papás? ¡Sí, papás! ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! ¡Seré papá! ¡Seré un súper papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lindo! Estoy súper emocionada. ¡Felicidades! Lo que les quiero decir es que la vida de los dos cambiará para siempre a partir de la llegada de este nuevo integrante. ¿Cómo que cambiar? Pues, un hijo son otras responsabilidades. Él es totalmente dependiente de ustedes. Además, Marinette tiene que descansar y cuidarse mucho. ¡Ay, cómo le haré con mi vida de superhéroe! ¡Ay, cómo haré para matar villanos y cuidar de un bebé! Oigan, ¿están bien? Se quedaron pasmados. Sí, todo bien. Pero, doctor, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Este, ¿podré...? ¿Podré seguir con mis clases de pilates? Pero, tú no haces pilates. ¡Shh! Por pilates me refiero a la vida de heroína. Pero lo que hacemos no se compara con pilates. Ya cállate mejor. Sí, puedes continuar haciendo actividades físicas, pero con mucho cuidado para no hacerle daño al bebé. Y avanzado el embarazo, debes detenerte por completo. ¿Completamente? Sí. Tendrás que guardar reposo absoluto. ¡Ah, está bien, doctor! ¡Gracias, doctor! Seguiremos todos sus consejos. ¿Necesitan saber algo más? ¡No, gracias! Bueno, ¿escuchaste lo que dijo el doctor? Debes seguir todas las indicaciones, por favor, Marinette. Está bien, pero ¿escuchaste que dijo que podía seguir haciendo actividad física? Pero estoy seguro que si el doctor supiera a qué te referías con actividad física, te hubiera dejado hospitalizada. Pero en un manicomio, nadie me creería que soy Lady Pog. Siéntate para que descanses. Ponte cómoda. ¿No estás cansada? Sí, un poco. ¡Cat Noa! ¿No crees que estás exagerando un poco? No, te voy a cuidar muy bien. ¡Marinette, despierta! ¿Qué pasa? Te traje esta malteada para que no te quedes con antojo de nada. ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Amo las malteadas! ¿A dónde vas ahora? Te preparé esta comidita para que el bebé no sienta hambre. Está bien, gracias. Pero no tengo mucha hambre. Vas a tener que comer porque si no, vas a estar débil. Está bien, solo un poquito. Bueno, creo que sí tenía un poco de hambre. Muchos meses después. ¿Cat Noa? ¿Cat Noa? ¿Cat Noa estás dormido? ¿Cat Noa duermes? Ah, no, no. No, ya no. ¡Qué bueno! Yo tampoco puedo dormir. ¿Qué es lo que se te antojó esta vez, Marinette? Este... Unos taquitos al pastor. ¿Dónde voy a encontrar tacos al pastor en París? ¡Ya está ahora! Está bien. Puede ser un mousse de chocolate. Está bien. Ya regreso. ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Marinette! Bueno, más mousse para mí. ¿Alguien dijo mousse? Ya se me había antojado comer sushi. Está delicioso. No me está gustando nada. Pero es tu platillo favorito. Es que... Tengo asco. ¡Ay, no! ¡Un mousse está atacando el museo! Tenemos que ir. Digo, tengo que ir yo. Tú, quédate aquí. No te muevas. No, espera. Yo voy. Estos no son pilates, Marinette. Pero se parece un poco. Solo iré a desacomatizar a la víctima. No, es mejor que te quedes. ¡Lo prometo! ¡Quédate! Tengo que ir a salvar la ciudad. Tú no vas a ningún lado. Está bien. Con cuidado. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Algo tengo que hacer. ¡Ay, piensa, Marinette! ¡Tiki, motas! ¿Dónde está Ladybug? ¡Eso no te importa! ¡Quiero sus miráculos! ¡Ay, ya no puedo más! ¡Estoy muy cansado! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! Ya estoy cansado. Necesito a Ladybug, pero ella no puede. ¡Lo tengo que hacer por ella! No creas que... ...vas a... ...vencerme tan fácil. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar descansando? Sabía que estabas en peligro. ¡Toma esto! ¡Toma, monstruo! Pensé que no iba a poder con ese monstruo. Es igual que con los pilates. Nunca pudiste con ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué tenemos aquí? Ahora será una presa mucho más fácil. ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! Kat, me siento un poco mal. Descanse un poco, mi Lady. Yo me encargo de este. ¡Quiero los Miráculos! ¡No te dejaré tenerlos! ¡No! ¡Lo tenemos que derrotar! ¿Estás bien? Creo que voy a... ¡Qué asco! ¡Bien hecho, mi Lady! ¡Cataclismo! ¡Te libero del mal! ¡Ja, ja, 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 ja! Después de todo, fue muy buena idea que me ayudaras. ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser posible que estando tan débil Ladybug! ¡No la pueda vencer! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Van como 10 veces que vemos esta película! ¿Por qué lloras? Pues porque están lastimando a los héroes. ¿Estás loca? ¡Loca no! Solo un poco... sentimental. ¿Ahora por qué te ríes? ¡Por la secuencia de golpes! ¡Es demasiado falsa! ¡Deberían haber entrenado más! ¡Ay, Agilio! ¡Socorro! ¡Algo les pasa! ¡Nos necesitan! ¡Tiki y Motas! ¡Marinette! ¿Te acuerdas de lo que el doctor dijo? ¡No puedes ir! ¡Resultó bien antes! ¡Lo hacemos rápido y regresamos a descansar! ¡Tienes razón! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Ja! 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 ¡Toma monstruo! ¡Me siento rara! ¡Ay! ¡Ojalá vomites el monstruo! ¡Como la otra vez! ¡Para derrotarlo pronto! ¡Creo que esta vez es diferente! ¡Monstruo! ¡Lo siento! ¡Ahora no podemos seguir con esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí los espero! ¡Vámonos! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Pero Cat Noa! ¡El monstruo! ¡Ya estoy bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estaba bien así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Tres horas después! ¡Qué lindo! ¡Tiene tus ojos! ¡Y tiene la boca igual a la tuya! ¿Cuál crees que será su Miraculous? ¡No lo sé! ¡Pero eso será algo que descubriremos muy pronto! ¡Ah! ¡Ah!